Las comunidades somos escudos para las dos fuerzas armadas. La coca apareció por ahí del año 80 para acá. Ya del año 70, 75, 78 era marihuana. Donde está el oro, donde está la mafia de la coca y eso, las minas. Ahí es donde está la violencia, porque donde hay plata. Donde hay plata es que hay violencia. Si no eran unos, eran los otros. Ya entramos los paramilitares para acabar de componer la banda. Por aquí usted no podía conseguir a nadie que le llora de sembrar una mata de plátano, porque todo el mundo estaba enfocado en la coca. La verdad, la verdad, la coca para mí era lo primero. Es complicado hablar de ese tema, del líder desaparecido, de la importancia de que no hayan más muertos. Todos hemos sufrido en el mismo conflicto. Don Ángel era una persona indescritible. Se unieron como las ideas. Nosotros nos abrazamos que si éramos transformadores de la hoja de coca, ¿por qué no pudiéramos transformar eso? Es homenaje a lo que hizo Don Ángel en la asociación. Y lo otro es la transición de la guerra a la paz. Y a la vez. Chau! El Fue partido es el sonido de la fuerza del poder. Las Fuerzas de la guerra. En el espacio de la guerra. No, no, no. Ni siquiera, ni siquiera. Ni siquiera.